¿Cuál es el libro de Jorge? Quinto. Quinto libro. Bien, vamos a hacer unas preguntas. Creo que casi todos conocemos, casi todos conocemos a Jorge, de, bueno, que no solamente tiene un ciclo, que es el precio que va a ofrecer obviamente cada mes, como dije bien, en Merón y Bulmes, no recuerdo bien la discusión de Merón, pero ya no hay las cosas. Y aparte de eso, de ser conductor de un ciclo, él es probador, cantante, casi siempre ha cantado acá, en Benazama, este año también le sacaremos un poco de jugo cantando. Así que ya, nosotros no lo conocemos, y lo conocemos a la faceta de poeta. Entonces, en este quinto libro que nos va a contar él por qué el título, por qué la ilustración, quién se la hizo, cómo, cuándo, dónde, por qué, todo suyo. Bueno, para empezar, se escucha Lene, pues en el canal. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Pues en el canal, también se escucha. El arte de tapa lo hizo, estimada querida Ría, y que se escucha, que se escucha, que se escucha desde ese día. Tienda de Aguja se llama que uno de veces encuentran el estado de que todos los maestros que me parecen que la vida conspira con todo el mundo y eso es lo que está mal, entonces se me decía que estaba viviendo en una tienda de alumnos, porque cada poema le entiende a ser una luna, no sé si lo he conseguido lo que pasa por el libro, la prevención es una para el otro es otra y por eso se llama la tienda de alumnos y quiero que quiera, es así. ¿Y cómo son esas agujas? ¿Cómo están divididos los poemas en ese libro? Si es que están divididos o cómo interpretaste vos la dirección. Se la dio a un dañado hermano de Ileazú que se firmó en la boda o de prólogo donde él considera lo que eran de la noche, lo que eran más sociales y después salieron dos personales. Quiero aclarar que este libro fue presentado ya en Colombia este año, en mayo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, todo el asunto de acto que ya he disfrutado y lo presenté ahí, en la Casa del Libro, que es una feria de la Ciudad de Comunicidad de Colombia, un editor, me pasó gratis y me va por ella imaginando y al cantar el 8 de febrero de la ciudad, en la Biblioteca Azul. Vamos a ir presentándolo para la gente del oeste, vamos a ir presentándolo. El 8 de agosto, 18 de agosto, el 28 de agosto, el 18 de agosto, el 16-4 Biblioteca Rosario Veras Primeiro Rosa, de la 2ª a las 5 de la noche. Muy bien. ¿Costó la combinación de todos los poemas o agarraste los primeros que viste y de esa forma? Es la primera vez que yo entregué todo mi material a manos de alguien y no opiné. Yo tengo ocho poemas. Quedaron 25, 26, creo yo. Los eligió y yo estaba de acuerdo con una elección. Después él los dijo parte 1, 2 y 3 y yo conté una intervención. Porque el trabajo de él no te preguntaba porque me hubiera quedado. Era la norma que me hubiera quedado. Y te hago una última pregunta porque lo importante es escuchar tus palabras. Vos una vez dijiste que esto, bueno estamos hablando sustentivamente porque cada uno lo interpreta como quiere, pero una vez vos mencionaste que te gustaban para los libros pocas poemas. ¿Cuántos poemas crees que tiene que compaginar un libro para que no pierda la realidad o no pierda lo que sea? Y yo creo que con el 5 de la semana se va a poder, pero si son pocas, el frío de la semana se mantió, no sé, si son más, yo creo que como que... Yo creo que el 25 o 30 fue... Es un número. Sí, 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 es una cosa que no es un mensaje, es un tema increíble, digamos. Bueno, te escuchamos por donde quieras empezar. Gracias. Gracias. Gracias.